Y guachi guapi Ostras que estoy grabando tío Muy buenas chicos como estáis Aquí estamos en un nuevo vídeo de Happy Wheels Como estáis viendo estoy aquí con la gorda de Happy Wheels Con su tenedor, cuchara en la mano Y vamos a darle aquí a Browseed Levels Para jugar nivelitos como ya sabéis Y vamos a poner esto un poco más bajito Porque me estoy quedando sordo, vale Vamos allá chicos Vamos a jugar a lo más votado de hoy A ver, ahí estamos Por cierto, dadle like al vídeo Si os mola esto de... Vale, el toque de aquí, ¿no? Lo ha dicho el level, perfecto Ahí está Dadle like si queréis más Happy Wheels Y todo este tema Me estoy pidiendo Minecraft también Pero eso ya lo subiré un poco más adelante Ya que, no sé, no tengo ahora mismo el ordenador Que lo tengo que formatear un poco Ya que lo tengo lleno de cosas Y entonces pues no puedo subir Minecraft ni nada de eso Así que bueno, en caso Estamos aquí en Happy Wheels Vamos a dejarnos de Minecraft Que son los dos la máxima rivalidad El Minecraft contra el Happy Wheels Pero bueno, madre mía tío Es que me estoy quedando sordo Es que tengo puesto esto demasiado fuerte Un momento, perdonadme Vale, ahí estamos Perfecto 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 Es que estos son problemas técnicos del youtuber, tío Vale, a ver ¿Cómo se coge? Vale, tengo que dar hit and drop the gear O sea, tengo que darle a la mujer ¡Oh! Ostras, casi tío No, esa no le doy O sí Ahora, no, tío Qué malo O sea, me mola este nivel Pero es difícil A ver, un momento Con una mano Soy el mejor ¡Uh! Casi tío ¿Por qué tiro con una? No le doy, tío Es imposible Un momento, un momento Esto se tiene que alinear los astros o algo Para que la... ¡Toma! ¡Toma, chaval! Además es que le da... ¿Se cae una pierna dando vueltas, tío? ¿Por qué una pierna da vueltas? Esto es el juego más random de mi vida, tío Es que este juego O sea, supera las expectativas De todos los juegos del mundo, tío Vale, a ver Vamos a jugar a un... Swirlthrow ninja Los Swirlthrow están más guapos, tío Este era un Swirlthrow Pero era muy raro, tío A ver Cogemos una espadita Bueno, he cogido dos Vale, perfecto Este para detrás Este para adelante ¡Madre mía! ¡Y se me caen todas las espadas, tío! ¡Madre mía, tío! ¿Por qué se me caen? Dios mío Vaya estantería más defectuosa, tío ¡Madre mía, madre mía! Pues toma ¡Madre mía, tío! Es que estoy que no fallo ni una espada Mira, es que hasta me doy yo en la cabeza, tío Es flipante, ¿eh? No fallo ni una Hasta me suicido Vale, tranquilos Tengo el control Aunque creáis que no Pero tengo el control ¡Vale! ¡Al del fondo! Vale, no, tío No tengo fuerza Es que de verdad Este tío tiene anemia o algo, tío ¡Ayúpa! Ahí estamos Perfecto Perfecto, perfecto ¡Toma! ¡Ostras, chaval! ¡Uy, casi le doy! Es que tengo una puntería Tan mala Vale ¿Creéis que iba a decir buena, eh? Pues no Tío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y por qué ha caído para abajo? ¿Esto qué es, tío? Momento, a ver Espérate que esto no ha terminado Ahora queda lo mejor, ¿no? Ahí va el ninja Que me va a tirar y... Ah, o sea, gano Grabándome una espada en la cara, tío ¿Esto qué es? Madre mía Vamos de aquí corriendo, tío ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! A ver, vamos con el siguiente Vamos con... GoGoManTV GoGoPogo ¿Esto qué es, tío? Madre mía Esto es la cosa El título más raro Que he visto en mi vida, tío Vale, vamos, a ver Esto... ¡Eh! Me cae una basura en la cara Y me dan una colleja No, o sea, me han pegado Un piñotento en la cara Pero bueno O sea, es que no sé por qué me ha caído ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! 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 ¡360 ahí! ¡Ostras, chaval! Madre mía Se me ha dislocado hasta la pierna, tío Me he metido todos los pinchos por el pie Vale Por aquí Vamos Salto y... Perfecto Aquí hay botellitas Otro cubo de basura de estos raros Bajo, 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 bajo Bien Creo que me voy a romper las piernas Vale, no Perfecto Una tele rota, tío ¿Este nivel qué cojones es, tío? O sea... ¡Ush! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! No tengo brazos, tío O sea, hay un brazo colgando de la bicicleta En plan... No tengo... Nervios para poder engancharme Pero me quedo enganchado, ¿sabes? Y ahí está el brazo enganchado Vale ¿Por qué mi brazo me está tocando mi pene? Bueno, da igual No, 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 no Olvidad lo que acabo de decir No... No le disparate al vídeo, eh Olvidadlo A ver Valtrow Quiero un Valtrow Los Valtrow son la clave, tío Es que... De verdad Los Valtrow Mira, es que los gano la primera, tío Es que... ¿Has dicho, tío? Es que los gano la primera O sea, es que... Impresionante Es que, de verdad Los Valtrow es que nadie puede conmigo, tío Y es Valtrow No Valtrow Que ya me veo en los comentarios De la gente poniéndome ¡Dani! Es que la pronuncia es mal Y no me gusta tu pronunciación Vale, vamos con... Mil millones imposible Tío, o si le doy mejor, ¿sabes? Perfecto Vale, me tendré que escoger al señor... Vale, a ver Salto Ostras, chaval Es que ni me he dado cuenta De que se me han clavado el arpón De la... Madre mía Cómo me están reventando, tío Vale, tranquilos Vale, es que... ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¡He ganado, tío! ¡Madre mía, chaval! Tenía cuatro bombas alrededor mía Un arpón metido en todos los intestinos Y cincuenta mil flechas Dándome en la cabeza Y aún así gano, tío Mi personaje es el personaje invencible, tío Así me llaman Así me llaman Vamos con otro Valtrow, tío Valtrow A ver, que es pelotita ¡Uh, pelotas verdes! Me encantan las pelotas verdes ¡Mi color favorito! Vale, o sea Antes tengo que desbloquear Mira Vale, y muero, tío Y muero ¡No! ¡No quiero morir! Vale, no he muerto ¡No he muerto! ¡Lucharé por mí! Vale, ahora sí he muerto Vale, a ver Tengo que caer en la casilla De desbloquear la victoria Que está justamente ahí He dicho que justamente ahí He dicho que justamente ahí Me cago ¡Ay! ¡Eh! ¿Y ahora qué, tío? Ahora estoy triste, tío Y no respiro Vale, pues le voy a reintentar Vale, quiero otra pelota Quiero caer en la casilla esa De un Lockwing Ahora sí que sí, ahora sí que sí Perfecto Vale, ahora con concentración Es que claro, mira Si os fijáis en la casilla de Wing Que está ahí al fondo Hay dos casillas a los laterales Que son de death, tío De morir Así que, uff, cuidado, ¿eh? Dios mío de mi vida O sea, es que soy El maldito niño super dotado Para jugar Happy Will Es flipante Venga, vamos con el último Vamos con el último Después de esta gran super epicidad Hay que terminar Con otra epicidad más grande En verdad estaría bien terminar ya Para terminar en plan Madre mía, soy el mejor del mundo Pero Vamos a terminar con Matando a nuestro jefe Así, lo típico, ¿no? Vamos a coger a nuestro jefe Y vamos a darle lo suyo ¡Ah! Que le den al hacha Yo lo cojo por el cuello Perfecto ¡Puuh! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Madre mía! O sea, había un momento Que la cabeza del jefe Estaba en un sitio Bastante Bastante comprometido Vale, a ver Un momento Vale, quiero este hacha Y no le doy, tío O sea, tengo un hacha en la mano Y le doy con el pie, tío Vale, si cojo el hacha ¡Otra vez, tío, con el pie! ¿Pero qué pasa? Este hombre Y no cojo el hacha A ver Y no le doy Bueno, pues me carga a Papá Noel Así, tal cual Vale, venga, Papá Noel ¡Vamos! ¡Te mataré! ¡No, Papá Noel! ¡No te resistas! Solamente ayuda a salida ¡Vamos! ¡Cáete! Tío, ¿qué pasa aquí? Porque mi personaje se queda así En plan gimnasia rítmica, tío Me voy de aquí Vale, no Otra vez que no cojo el hacha Tengo que matar a mi jefe Con el hacha, tío Si no Le he reventado la cabeza Con el culo, tío De verdad El culo indestructible, tío Vale Joder, que no puedo ¡Eh! Nada, tío Que no le doy Vale Como engancho a Papá Noel Con un trickshot ¡Impresionante! Papá Noel va a caer A lo vacío Vale Madre mía ¡Ostras! Papá Noel Papá... ¿Eh? Sigo vivo Papá Noel Ostras Tengo que matar a mi jefe, chicos Tengo que matar Joder, que no cojo la espada Vamos No Es que no lo doy, tío Ahora ¡Uf! Casi A ver No No Repetir ¡Repetir! Casi, tío Otra vez ¿Por qué no le doy con el hacha Al jefe, tío? Vale Yo creo Que la clave es Me mantengo aquí Vale, al fin Vale, he cogido un viejete He cogido un viejete ¡Ven! 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 Madre mía, pareces tú Una escena de película, tío En plan ¡No caigas por el precipicio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Mi jefe es un poco Eh... Viejete Pero bueno No pasa nada Madre mía, tío Y salgo volando hasta el infinito ¡Y vas allá!